que sigue que sigue pues que sigue estas acá está la carne lista estos babies vamos a abrirlos les vamos a poner mayonesa y les vamos a poner simple lunch para dorarlos por mientras vamos a poner el comal a calentar vamos a poner tres tres les vamos a poner fíjense bien en que voy a hacer las papas los papas lo voy a hacer en este donde no se peguen por que no queremos que se peguen ¡y adoro la mosca! ¡uy! odio las moscas también las vamos a prender ahí vamos a poner dos quemadores a todo lo que da aunque tengo una amiga que se avienta a los cuatro a todo lo que da ok, ya tenemos todos los preparativos voy a ponerle mayonesas a los panes a esta ruedita voy a ponerle mayonesas pues no que no ibas a cocinar María no estoy cocinando, ok, no estoy cocinando estoy enseñándoles como se hacen unas ricas hamburguesas que una amiga fifis le gustan y nunca las puede hacer ah no, dijo que creo que ya las había intentado hacer pero no sé si las hizo le voy a poner esto al pan ok, ya a los otros pedacitos le vamos a poner ranch un poquito ranch un poquito un poquito vamos a ponerlo así porque eso los vamos a tostar ok, esta es la tapadera de este y este va a ser esta es otra tapadera vamos a poner este y luego oh, esta tapadera de este que ya lo sé ya está ok ya está fíjense bien lo que voy a hacer ok primero voy a poner ya está ok vamos a poner las papas con la carne juntada vamos a agarrar esta carne así vamos a tortillar depende que tan grande están las hamburguesas ok fíjense bien como de este tamaño ok de mi mano vamos a meterla voy a poner dos voy a poner otra el comelón está ahí atrás esperando la hamburguesa un comelón nomás así más quiero que miren que se hacen chiquitas pero esta carne es muy rica porque no es carne grasosa miren la única grasita que van a tener ahí voy a hacer tres si le van a caer tres voy a hacer otra para el lonche dijo aquel y luego allá el el cartén este ya va a estar le voy a bajar un poquito ya tengo en el subido esta es la hamburguesita ok tres me estoy llevando las manos ahora vamos a hacer las papas le voy a poner bien poquitito más aceite poquitito y luego y luego también lo voy a meter le voy a ir solo y por ciquito ok las tapé y les bajé para que no se vayan a quemar aquí me quedó carne como para las hamburguesas más creo aquí tengo los y allá se está cocinando la hamburguesa síganme no siguen ok, pues ya tienen que seguir aquí tengo espinacas que es con lo que las voy a cubrir no tengo tomate no tengo tomate desafortunadamente nada más va a ser con esto porque no tengo tomate no voy a comprar tomates ay no, que mentirosa soy miren mi cosecha aquí tengo unos tomatitos de mi cosecha a ver, vamos a ver si me hace que este ya está listo este, acá hay unos chiquitos miren, este que mentiroso acá está otro muy bonito ay miren este qué bonito este miren chiquitos los tomates pero ahí están vamos a poner ese y otro uy qué ricos miren este chiquitos pero ahí están no que no tenía tomates si se fijan si se fijan les voy a enseñar cómo se están cocinando la hamburguesa déjenme enseñarles y déjenme a ver si puedo voltear la cámara uy no, saqué foto ok entonces les voy a enseñar cómo se está cocinando la cámara ok, ahí está lo que voy a hacer aquí es sacar sacar una cesta se fijan que no están grasosas nada grasosas tampoco sus papas están grasosas ok, porque les pusieron aceite de olivo y las están cocinando a fuego a fuego lento ok